A mi me vas a respetar oiste. A mi me vas a respetar. A mi me vas a respetar. A mi me vas a respetar. Soy un hombre que anda vestido y me vas a respetar. Eres mala. Tienes muy malas intenciones. ¡Vale, we got it! ¡Vale, we got it! Hey, si quieren ver este video, por favor, denle click acá para español, solo para mujeres acá. Solo para hombres acá. Está en inglés. Espero que lo disfruten. Eso es solo el principio. Así que, ¡ah! Lo que hago por ustedes. Bueno, cambio de vestuario. ¿Qué piensan de mi traje? ¿Qué piensan? Pues no, no, ese color no. ¿No? ¿Qué piensas vos? El púrpura. Dale una nalgada, Picasso. No, hombre, hey, hey. Tranquilo. ¿Qué va a meter contigo? Aquí tenemos al estilista. ¿No combina con mis ojos? Sí, 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 dale. Pero combina con tus piernas. Ese es mi estilita. ¿Ese es mejor? Ay, hola, soy Germán. Hola, soy Germán. ¡Ve, me vino ahí! Vamos, Germán, apúrate. Pero igual el tipo se ve así como interesante con el vestido. Ya, pues ya hasta ahora yo creo que ya se ve bien, ¿no? Sí, ya hasta ahora ya se ve agradable. ¿Qué? Se demora como mujer. No se ve tan mal, ¿no? No se ve tan mal. ¡Germán! ¡Mírense! Ya estoy dudando. ¿Estás dudando de la sexualidad aquí, el camarógrafo? Vamos a ver si se alcanza a ver algo. ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ey, mamá, espérate! ¡Ey, relajate, hijo, relajate! ¡Vamooos! ¡La llamada! ¡Gerson! ¿Qué? ¡Vámonos! Vamos por la siguiente escena. Y así, en serio, si me tengo que vestir. ¿Oye, si te quitas esto? No, no, no. O ponte otro color, ¿no? No, no, ya demasiado. Es que vas siempre con la misma debajo. Pero igual, aquí ya no el vestido es suficiente. Si eres hombre, eres mujer. No, pero no importa. Y ustedes ya sí quieren que esté suficiente y que esté siendo de mujer. De repente ahí van a estar mis seguidores atacándome. Y, pero, ¿esto es loco? A ver, dame los dos pedos. ¡Ah, está bien! All right, let's go, everybody. Let's roll it. Si quieren ver esta serie, si quieren ver el video que estamos haciendo ahorita, dale like acá para si sos mujer. Está en español. Solo en español son para mujeres. Si quieres ver el video en inglés, dale click acá. Si sos hombre, solo para hombres está en inglés. Y, por favor, honestamente, decime qué piensas de mi vestido. Dale like si te gusta. Dejen sus comentarios. Esta serie es para ustedes. Espero que les guste mucho. La estoy pasando increíble. Más de lo que debería. Se derrojo. Si yo fuera tu novio, nunca te dejará ir. Te llevará a lugares escondidos para ti. Oye, nena, dale gas. Nunca, nunca lo sabrás. Tengo queso en mi mano que quisiera regalar. Flow, flow, flow para ti. Chef, limón, deje. Mientras comemos pan con queso. ¿Qué ondas vos ahí? Yo sí quiero, tú, you know. ¿Qué ondas con el chero en 3, 2, flow? que descanso la "-o", no 외. ¡Gracias!